qué tal cómo están hoy vamos a hablar un poco del café y algunas de sus curiosidades y bueno ya saben que el origen fue árabe y bueno se dice que cali cali era un pastor de cabras y bueno estas cabras bastando fueron hay unos matorrales y encontraron que encontraron algunos granos unos grandes que consumían y el pastor se dio cuenta que una vez pasados unos minutos estas cabras tenían más frío que de costumbre eran muy activas por lo que pues con la curiosidad al paso de los días pues él también recogió un fruto de esta mata y lo llevó inmediatamente a consumirla este el día que lo hizo no pudo dormir este tuvo un poco de insomnio piensa de cuánta fruta de los granos de café ingirió lo dio a conocer por esta nueva sustancia que bueno quitaron en la pulpa molieron el café y pues con el paso de la evolución ha surgido y ahora está entre nosotros este café tan rico tan aromático tan sabroso y déjenme decirles que una taza de café contiene entre 60 y 110 miligramos de cafeína y bueno si uno consuma el café en exceso también causa muchos problemas la sobredosis letal podría ser entre 5000 miligramos de cafeína bueno esto equivaldría a unos 40 tazas pero tomándoselas así rapidísimo no causaría efectos muy dañinos a nosotros efectos psicológicos y fisiológicos pues al principio ya saben el coral ortodoxia este islámica este prohibieron prohibieron el uso del consumo del café este pero con el paso del tiempo lo empezaba a tolerar debido a que este evitaba la somnolencia a la gente y le permitía seguir con sus ritos en alemania en alemania y suiza este empezaban a prohibirlo en rusia en rusia llegó a ser una cosa este muy extrema la gente incluso la torturaba para que dijeran de dónde habían conseguido el café y llegaban incluso a cortarles las orejas a la gente consumía este bueno de esa talante se desarrollaba después en europa por allá por el siglo 18 pues empezó la tolerancia y este y bueno déjenme decirles que para mil seiscientos setenta este ya había en el primer café europeo en francia en parís principalmente y de ahí se volvió famoso otro de los cafés que se llamaba procope en este en este café este se volvió muy famoso bueno lo que pasa es de que alrededor de una taza de café pues se hacen charlas y en ese repito en ese café llegó a frecuentarlo lideró y alambert y de ahí se gestó el ciclopedismo y bueno este se menciona también este que una cantata de una cantata de bach la hizo este pensando en una obra sobre un padre que dice a su hija que si se quiere casar deje de tomar café no entonces esa cantata este habla de esto y bueno este acá en nuestro país en México a finales del siglo 18 la influencia de los españoles empezó a haber lugares donde se vendía café en este bebida este bebida de cabo y bebida de maíz este había un dice salvador decía salvador novo que el primer café de este tipo que hubo en nuestro país fue en mil setecientos cincuenta y ocho allá por la calle de cuba no bueno y las cafeterías empezaron a ser este poco a poco populares entre la gente pues ahí este se hablaba de literatura de los toros del teatro se volvió un ambiente un poco intelectual que sustituía algunos lugares de donde se vendían bebidas alcohólicas no entonces este dice guillermo prieto decía que uno de los cafés más populares era el café del sur ahí es donde se llegaba a frecuentar políticos gente abogados que no tenían un despacho ahí empezaron a hacer sus trámites legales este pero sin duda el café más famoso que hay y que hubo en la ciudad de México y que existe hasta la fecha hay historias increíbles del café en la cuba y también este en mil novecientos diecinueve se hizo muy famoso el café del chino y bueno pues este ya lo combinaron con pan y nombre que rico no sea era o ya es otro estilo no va va agregando se le hay algunas cosas no y bueno este esto es un poco lo que quería yo comentarles o lo que les comento más bien acerca del café espero que hoy disfruten una rica taza de café los amo y